Una nueva modalidad han llegado a los MEI de algunos usuarios en el cual usan el logotipo del Banco de Entre Ríos dando un aviso de que hay que coordinar, digamos, los números de las tarjetas coordinadas, valga la redundancia, en el cual le pide que le den los datos personales y las cuentas corrientes de cada usuario. Eso hace que haya un link donde le llegue, digamos, la información y le pida continuar, es un enlace que ellos necesitan para empezar a pedir datos personales, digamos, del usuario. Hay que tener mucho cuidado porque eso no existe, hemos tenido comunicación con las entidades del Banco de Entre Ríos y también nos han informado que este tipo de maniobra llegó a conocimiento de la gerencia en el cual hay que tratar de no entrar en este tipo de solicitudes y llamar al número, digamos, de la entidad bancaria donde el usuario tiene contacto, digamos, con su banco para sacarse cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Esos links que proponen para obtener información, podría llegar a permitirles, bueno, ingresar a las cuentas, hacer transferencias, vaciar estas cuentas? Por supuesto, o sea, el objetivo es ese. Empiezan a darle toda una información donde el cliente empieza a ingresar con los datos personales porque le da un cartelito donde dice continuar y bueno, ahí es donde empieza a tomar toda la información, los datos que necesitan esta gente inescrupulosa, en el cual después termina vaciando las cuentas corrientes de los usuarios, como así también sacándole un crédito, ¿no es cierto?, para poder vaciar totalmente la cuenta.